Hola, soy el profesor Pire y en este momento te estaré hablando de algo que realmente está aterrorizando a la mayoría de las personas del mundo y que realmente es algo muy preocupante porque está trayendo grandes consecuencias no solamente de salud sino que también en la industria económica así es el coronavirus esta palabra coronavirus muchas personas realmente está aterrorizado y está con miedo la pregunta que te hago lo siguiente tú lo estás viendo como una crisis o como una gran oportunidad porque realmente si tú lo estás viendo como una crisis el miedo se va a apoderar en ti empezando a actuar de una manera que realmente nos dejamos de pensar dejamos usar algo que es el cerebro la mente humana que nos puede ayudar a poder crecer y no solamente crecer sino que a generar ingresos hace dos años que realmente yo me dedico a los negocios online negocio digital y siempre lo he dicho a todos mis alumnos aprendan el negocio digital aprendan a cómo ganar dinero con internet o con el celular porque va a llegar un momento en el cual muchas personas van a tener que trabajar desde su casa y hoy realmente ya en varios países están obligados a estar en la casa están obligados realmente a generar ingresos de la casa y si tú realmente no sabes controlar la emoción de ese miedo que están transmitiendo las redes sociales y la noticia realmente vas a traer muchos problemas para tu familia y también para la sociedad por eso te invito a que tú puedas seguirme en mi canal suscríbete al canal arriba tiene la campanita para que tú puedas realmente aprender cómo realmente aprovechar herramientas que te ofrece el internet cómo tú puedes ganar dinero por medio del internet ok entonces en este canal de youtube y también en facebook instagram voy a estar subiendo todos los días o si puede ser dos o tres al día información que te va a ayudar a que tú puedas ir aprendiendo cómo realmente ganar dinero de tu casa yo hace más de dos años que lo hago y gano y vivo del negocio de internet y lo hago de mi casa disfruto 24 horas con mi familia con mis hijos entonces si tú te dispuesto a aprender yo realmente tengo la solución para que tú puedas eliminar ese terror ese miedo de que qué va a suceder si no puedo salir a trabajar qué va a suceder si realmente no puedo salir a comprar es una crisis para tu y para ti para tu familia o es una oportunidad cambia el chip este que tuvimos esta oportunidad que te está mostrando es sólo para las personas que quieren cambiar el chip y que están abiertas oportunidades van a ver muchos comentarios quieres vender cosas crees vender mis amigos yo te he dado oportunidades en la cual no significa que voy a estar queriéndote vender algo voy a estar ofreciéndote mi conocimiento mi experiencia y tú realmente si quieres aprovechar vas a tener resultados y si no quieres aprovechar vas a tener resultados según verdad cómo estés viviendo hoy en día en tu país en tu ciudad verdad sabemos que el coronavirus ya en todos en todos los países si tú no estás preparado en el marketing digital va a haber consecuencias pero la actitud y la oportunidad lo vas a tener todo el mundo va a tener aquello que realmente quieran seguir mi canal y también en mi página de facebook en instagram nos estamos viendo aquí a poco con más material de cómo verdad enfrentar esta crisis que es el coronavirus para que sea una oportunidad de crecimiento económico ahora bueno chao chao